¿Semana que viene o lo que queda? Voltres. Un viaje al pasado que nos pone nostalgia. Nos da ganas de volver a ser niños, llegar de la escuela, tomar la chocolatada y quedarnos ahí frente al tele disfrutando de estos dibujos tan bonitos. Un nuevo Jueves Retro que se va entonces y vamos a volver ahora con una entrevista muy interesante, la verdad, sobre un tema polémico. Sabemos que diputados del radicalismo han presentado un proyecto para reconocer el derecho a la buena muerte, así se llama, lo que sería legalizar de cierta manera la eutanasia, ¿no? Y vamos a tomar contacto con Jimena Latorre, parte de este bloque y parte de todos los que están impulsando este proyecto allí en la Cámara Nacional de Diputados. Jimena, buenos días, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por este contacto. Hola, Jimena, bienvenida por la mañana. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, un placer enorme recibirte. Bueno, muy interesados, ¿no?, por conocer un poquito más sobre este proyecto, por conocer de dónde nace esta propuesta para reconocer el derecho a la buena muerte. Bueno, este es un proyecto que presentamos ya la semana pasada junto a Alfredo Cornejo y a Alejandro Cacace, un diputado de la provincia de San Luis. El proyecto nace de una demanda social. Tenemos que entender que este pedido de muchos argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del país de poder dejar de sufrir, dejar de padecer en contra de su voluntad, en contra de su dignidad humana. Es un pedido que se sostiene a lo largo del tiempo. En otros países ya han avanzado en la regulación de la eutanasia. Buena muerte significa... Eutanasia significa eso, buena muerte. Es un significado etimológico de la palabra eutanasia. Y este reclamo, esta demanda social, hasta ahora no ha sido atendida en nuestro país. Es una deuda de esta ampliación de derechos, esta agenda de ampliación de derechos en las que se viene trabajando y en la que nuestra legislación viene progresando a lo largo del tiempo. Pero actualmente nuestra legislación prevé a través de la ley de muerte digna, la 26.529, lo que anteriormente, ya se ha superado esa discusión, pero anteriormente se denominaba eutanasia pasiva. Hoy por hoy, esto significa que el paciente tiene derecho a rechazar la asistencia y los tratamientos que mantienen con vida pero luego de haberlos rechazado con esta conducta omisiva por parte del personal médico morirá por el curso natural de las cosas no se sabe si a los días, a los meses, cuando ocurra. Pero ya padeciendo, el resultado va a ser el mismo, el padeciente evidentemente no quiere vivir más y por eso pide rechazar lo que lo mantiene con vida, la medicina paliativa que lo mantiene con vida y va a seguir agonizando, por ejemplo, si le sacaran la asistencia alimentaria porque no pudiese alimentarse por sí mismo, quizás a los 20, 25 días de haber dejado de recibir esa asistencia moriría deshidratado. Entonces, creo que, por más de que son temas fuertes y es duro hablar así con estos ejemplos que les estoy poniendo, es necesario, es necesario quedemos en debate porque se trata de cómo transitar esta última fase del proceso de la vida que es la muerte y que en muchos casos llega con mucho dolor, con mucho sufrimiento y una vez que este planteo se hace, una vez que ya la medicina curativa y la medicina paliativa han fracasado, no hay posibilidad de revertir esta situación y que esta situación está causando un daño y un sufrimiento incompatible con la dignidad a este padeciente. Jimena, esta ley prevé que la persona pueda manifestarse a favor de esta situación, ¿verdad? Cuando ya tiene cierto nivel de conciencia que le permite decir yo quiero esto para mi muerte, quiero optar por esta opción. Una vez que la persona quizás ya no está en ese estado de conciencia, ¿los familiares pueden decidir por esta alternativa? ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, los menores, mayores de 16 años ya pueden expresar libremente su voluntad y solicitar esa asistencia para morir. Los menores de 16 años pueden hacerlo a través de la representación de sus padres o tutores y en el caso de personas que estén incapacitadas para expresar libremente su voluntad pueden hacerlo sus familiares pero siempre teniendo en cuenta que hayan tomado conocimiento de cuál es la voluntad de ese padeciente porque lo que los familiares van a expresar no es la propia voluntad sino la voluntad de ese paciente que en ese momento lo está pudiendo expresar. Capaz que en el momento que se le diagnostica a esa persona la enfermedad capaz que desde ahí ya poder abordar el tema y decir mira, capaz que podemos llegar a pasar por esto o a lo mejor que los mismos médicos le den esa opción y no llegar a la situación de que esa persona ya no esté en su... lúcida para poder tomar la decisión y también importante... Se prevé también perdón te decía que se prevé también en el proyecto la posibilidad de dejar las directivas anticipadas es decir que vos antes como decías de perder esa conciencia o la capacidad para poder expresarte hayas en el caso de enfermedades que son degenerativas progresivamente se va mejorando hasta alcanzar ciertos grados en los que ya no puede expresarse por sí mismo que deje estas directivas médicas anticipadas del paciente Conocemos esto que estaban explicando las chicas de que una persona tiene una enfermedad que con el transcurso del tiempo es degenerativa y demás pero si esto es algo repentino que la persona por ejemplo esté inconsciente y al final el desenlace va a ser siempre la muerte la familia tampoco puede tomar la decisión hay que esperar ahí en ese caso puntual el transcurso natural de la enfermedad Si la familia conoce la intención del padeciente puede expresar esa voluntad que el padeciente no está pudiendo expresar porque justamente por un acontecimiento repentino supongamos un accidente no alcanzó no es la misma situación de una enfermedad progresiva y no alcanzó a dejar esas directivas médicas anticipadas pero como te digo tanto en el caso de los menores como en el caso de la inconsciencia del padeciente siempre interpretando la voluntad de la persona no la voluntad de la familia ¿Y qué es Jimena la eutanasia para el que no sabe que desconoce cómo es el proceso en el caso de que lo aprueben qué es lo que hacen con esa persona le inyectan un medicamento porque la verdad que hablamos de eutanasia y se te pone un poco la piel de gallina y desconocemos en qué consiste eso me parece que no hablamos puntualmente de lo que es eso Bueno la eutanasia es esta asistencia para morir en el proyecto lo que hemos previsto es que este padeciente que ya que tiene una enfermedad grave que tiene un padecimiento irreversible y que a causa de eso tiene sufrimientos que son incompatibles como decíamos recién con la dignidad humana ha perdido tiene serias limitaciones en su capacidad para relacionarse para moverse para hacer las cosas mínimas e indispensables y además de eso tiene seguramente de acuerdo a las patologías pero estos sufrimientos estos padecimientos estos dolores que no tan solo son físicos también la salud comprende el aspecto psíquico bueno este padeciente va a manifestarle a su médico de cabecera el que atiende su enfermedad que en el proyecto se llama médico responsable su voluntad de recurrir a estas prácticas para poder así lograr la asistencia para morir este médico va a recibir esa manifestación a los 15 días corridos tiene que volver a hacer la misma manifestación para estar seguros y en todo ese tiempo haberse informado respecto a lo que esto implica es decir la decisión tiene que ser una decisión voluntaria e informada y consciente y esto se va a elevar a una comisión que va a estar compuesta por médicos por psicólogos y por juristas que van a analizar el caso concreto no hay un listado de cuáles enfermedades y cuáles enfermedades no porque a ver lo que intentamos es que se dicte que se sancione una ley que sea una política de estado si nosotros pusiéramos un listado taxativo con una enumeración de qué enfermedades y qué enfermedades no lo ideal es que la ciencia y la medicina avancen para que la medicina paliativa dé cada vez mayores respuestas y se puedan solucionar para todos aquellos detractores que por ahí dicen no están recurriendo o no están fomentando la medicina y la medicina paliativa en particular ofreciendo como opción la eutanasia no la eutanasia no es una alternativa a la medicina obviamente primero la medicina curativa en su defecto la medicina paliativa y si nada de esto es la última instancia a lo último recurso que ya es cuando ya es irreversible la situación porque obligar a una persona que ha luchado por su vida que se ha sometido a todos estos tratamientos que ha intentado todo lo que la medicina puede ofrecerle a seguir viviendo contra su voluntad y con estos padecimientos cuando ya la medicina no puede ofrecerle nada más y bueno si en otros países está aprobado por qué no si está aprobado y lo hace hay precedentes por qué no hacerlo acá también y luego esta comisión bueno es la que decidirá si se cumplen con los requisitos de la ley si están dados los requisitos de la ley y emitirá una resolución que en el caso de que sea aprobatoria deberán realizarse las prácticas eutanasicas en un plazo no más dura de 10 días desde esta resolución la idea es que de poner plazos en un procedimiento reglado justamente donde estén establecidos los derechos y los deberes tanto del padeciente como del personal de salud de los profesionales de la salud es que luego a través de la reglamentación o a través de los protocolos no se termine desvirtuando o frustrando el objeto de la ley que es reconocer el derecho del padeciente Jimena Jimena ha sido muy interesante charlar con vos y conocer un poquito más acerca de este proyecto y vamos a quedar muy atentos a cómo avance en la legislatura te mandamos un gran saludo y gracias por este ratito que nos brindaste gracias a ustedes por interesarse Jimena un placer volvemos a la cocina receta de día jueves ya están marchando o sea